Muy buenas noches para todas y para todos, bienvenidos a una nueva emisión de 1DK Estantería en vivo, saludamos muy especialmente a las personas que nos acompañan a través de Twitch en estos momentos en vivo y en directo, les recordamos que pueden hablar con nosotros a través del chat y también saludamos a las personas que nos ven a través de las repeticiones de YouTube, allí también podemos conversar en los comentarios, nos pueden dejar un me gusta o no me gusta, compartir nuestros videos, todo eso ayuda mucho al crecimiento de nuestro canal y bueno, saludamos en esta noche un poco lluviosa de viernes a nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas, muy buenas noches, ¿cómo estás ya en este fin de semana? Hola, hola Iván, muy buenas noches para ti y para todas las personas que, como bien dices, nos acompañan a través de nuestra señal en vivo en Twitch y a quienes nos dejarán entrar un poco a sus vidas a través de nuestras repeticiones en nuestro canal de YouTube, sí, como bien dices, fin de semana, hoy saliendo un poquito más tarde de lo habitual, ya saben, tráfico, trabajo, etcétera, pero lo logramos, estamos aquí y bueno, qué bueno tener este espacio para que pues podamos desestresarnos, podamos, bueno, conocer otra de estas lecturas que hemos estado descubriendo a través de este espacio, así que bueno, muy contenta ya pues de estar aquí, de haberlo logrado, por un momento pensé que no lo lograríamos, pero sí, muchas gracias a las personas que nos preguntaron por ahí en redes, ¿será que sí sale? ¿será que no? Sí, muchísimas gracias por el apoyo, como bien dices, todas sus reacciones, todos sus mensajes y comentarios nos ayudan a crecer, así que bueno, yo súper lista y preparada para saber cuál es la lectura de esta noche de viernes, ya terminando nuestra parada por las Guyanas, ¿no? Así es, ya hoy terminamos Guyana francesa con un autor en este caso, hoy vamos a leer a Henry Charrier, no sé si se pronuncia así, pero pues bueno, Henry Charrier es un autor muy muy reconocido de esta Guyana, de la Guyana francesa, tiene varias novelas y hoy vamos a leer la segunda parte de una serie que cuenta su vida, es básicamente una especie de autobiografía, aunque pues bueno, eso tiene ahí unos matices, ya los vamos a charlar en un momento, pero es la segunda parte de su historia, de una historia bastante convulsa, como lo vamos a ver en un momento, la primera parte de esta autobiografía se llama Papillon o Mariposa en francés y pues bueno, es una novela que cuenta, bueno, fue publicada en 1969, ya tiene sus añitos y es una novela que cuenta el paso de un personaje de apellido Papillon, que en teoría es el mismo Henry Charrier, por una cárcel en Guyana francesa acusado de un crimen que no cometió. Pero toda la novela gira en torno a estas temáticas de la rudeza y la crudeza de una cárcel, como es el maltrato hacia los prisioneros, como son las relaciones entre prisioneros y carceleros, al parecer estas cárceles de Guyana pues eran bastante brutales en la época de Charrier y él trata como de mostrar todos esos aspectos negativos, todos esos aspectos hostiles y fuertes de la vida en una cárcel en esos momentos y la historia narra los intentos de escapatoria de Papillon, él quiere escapar de esta cárcel, quiere fugarse y la historia nos cuenta pues todas esas aventuras. Termina con su fuga y al parecer pues esta novela se convirtió en un best seller, fue adaptada a una película, en 1973 se adaptó en una película y al parecer pues esa gran acogida que tuvo de parte del público llevó al autor a sacar una segunda parte que es la que vamos a leer el día de hoy que se llama Banco y en esta segunda parte ya nos narran qué pasó con nuestro personaje, qué pasó con Papillon después de haber escapado de la cárcel. Entonces en esta novela, en esta novela de Banco, Papillon viaja a Venezuela después de haber escapado de la cárcel y trata de rehacer su vida en torno pues a nuevas perspectivas, nuevas amistades, nuevos trabajos, no es nada fácil volver a resurgir después de haber estado en esta cárcel, pero pues la historia nos cuenta ese recorrido para recuperar su vida de cierta manera. Entonces así contado pues suena como muy espectacular el asunto y por eso mucha gente ha, no criticado pero sí ha señalado que tal vez tiene mucha más ficción que realidad esta autobiografía, parece que sí hay muchas apartes que tienen que ver con la vida de Charrier pero pues hay personas que dicen que está muy pero muy adornada, entonces sí hay como mucha aventura muchas historias ahí de fondo que puede que no se correspondan con la realidad, con lo que pasó con este personaje realmente, pero pues lo que sí se sabe es que sí estuvo preso, sí estuvo en la cárcel, se escapó, sí se escapó y pues bueno, esa parte de la historia sí parece ser cierta, no sabemos si con la narrativa que vemos en estas dos novelas pero sí es cierto que nuestro protagonista pasó por esas circunstancias, entonces pues bueno, ¿qué te parece esta historia que vamos a leer hoy? Bueno, pues suena como de película, de hecho sí, puedo recordar creo un par de películas como con esa misma historia, pero sí, no podemos negar que Papillón, la primera entrega de esta serie pues es bastante emblemática como tú lo dices, bueno, podrá que también haya una adaptación a película y etcétera y para que la autora haya querido pues continuarla, sí, pues me parece muy interesante yo te lo comentaba tras bambalinas, volvemos nuevamente al tema de la Guyana francesa como una cárcel otro, pues lo veíamos en esta semana cuando leíamos la historia de la hija del capitán que también pues era un personaje, bueno, en ese caso era una niña yendo a la Guyana francesa porque su papá iba también a una cárcel, pero iba en función de alcaide entonces bueno, me parece muy muy interesante y pues desde ya te digo que estoy muy interesada bueno, en ver ese contraste además porque bueno, también y de pronto lo hablaremos más adelante bueno, está ese tema de la autobiografía, qué la hace autobiográfica y bueno, hasta dónde es permitido darse las licencias fantásticas, ¿no? Entonces dejamos eso ahí en el tintero y bueno, creo que somos todos oídos, un saludo a las personas que están en el chat a María Alexandra, gracias por acompañarnos y bueno, estamos yo creo que listas y listos Bueno, antes de empezar con la lectura como nota curiosa Charrier tuvo varios intentos de fuga y en uno de esos intentos fue capturado aquí en nuestro país en Santa Marta y fue encarcelado en Barranquilla entonces también tiene algún tipo de relación con nuestro país este personaje entonces para que queda como la nota curiosa, la anécdota curiosa del autor del día de hoy y bueno, entonces como les decía, vamos a leer Banco que es la segunda parte de esta autobiografía ya cuando Papillon está libre, ya se ha escapado y está buscando rehacer su vida y vamos a leer el primer capítulo que se llama Los primeros pasos de la libertad y dice así Buena suerte francés, a partir de este momento sois libres, adiós El oficial del presidio de El Dorado nos dio la espalda después de habernos hecho un ademán con la mano y así, con esta facilidad, se abandonan las cadenas que uno ha arrastrado durante 13 años sujetando a Picolino por el brazo, dimos algunos pasos sobre el repecho que desde la orilla del río donde nos había dejado el oficial subía hasta el pueblo de El Dorado Y en mi vieja casa de España, en 1971, exactamente durante la noche del 18 de agosto vuelvo a verme con increíble precisión en el camino de Guijarros y no solo la voz del oficial resuena del mismo modo, grave y clara a mis odios sino que hago el mismo gesto de 27 años atrás Vuelvo la cabeza Es medianoche Fuera está oscuro Pero no Para mí Para mí solo Brilla el sol Son las 10 de la mañana y estoy mirando los más bellos hombros La más bella espalda de mi vida La de mi carcelero que se aleja Simbolizando con ello el fin de una vigilancia que durante días, noches, minutos, segundos en el espacio de 13 años no ha dejado jamás de ejercerse a fin de espiarme Última mirada al río Última mirada por encima de los hombros de mi carcelero hacia la isla del presidio venezolano en medio del río Última mirada al horrible pasado que se había prolongado durante 13 años 13 años durante los cuales me habían pateado, envilecido, triturado Rápidamente, sobre el río, en el velo de vapor que se elevaba del agua recalentada por el sol de los trópicos Parecía que querían formarse imágenes dispuestas a desfilar como sobre una pantalla con objeto de que volviera a ver el camino recorrido Me negué a asistir a la representación de semejante filme Cogí a picolino por el brazo, volviéndome de espaldas a aquella extraña tela y lo arrastré con paso vivo después de encogerme de hombros para quitarme de encima definitivamente el barro del pasado La libertad ¿Pero dónde? En un rincón del mundo En el corazón de las mesetas de la Guyana venezolana En un pueblecito administrativo perdido en la más exuberante selva virgen que pudiera imaginarse Era el extremo sureste de Venezuela, cerca de la frontera brasileña Un inmenso océano verde solo atravesado aquí y allá por los saltos de agua de los ríos y riachuelos que por allí discurrían y donde esparcidas vivían de un modo y en espíritu dignos de los tiempos bíblicos pequeñas comunidades agrupadas alrededor de una capilla en la que el sacerdote no tenía que predicar el amor y la sencillez entre los hombres pues eran sentimientos que existían allí en estado natural y permanente A menudo estos pueblitos no estaban unidos con otros, tan perdidos como ellos más que por uno o dos camiones sobre los que uno se preguntaba cómo habían podido llegar hasta allá Y en su forma de vivir, de pensar, de amar, aquellas personas sencillas y poéticas vivían al estilo de siglos y siglos atrás Puros, sin contaminar por todas las miasmas de la civilización Después de haber recorrido el repecho y antes de avanzar por la meseta donde empezaba el pueblo de Eldorado nos detuvimos para reanudar nuestra marcha enseguida con gran lentitud Oía respirar a Picolino y como él, también yo respiraba muy profundamente aspirando el aire hasta llenar mis pulmones para expelerlo poco a poco como si tuviera miedo de vivir demasiado a prisa aquellos maravillosos minutos los primeros de la libertad La gran meseta se abría ante nosotros con, a derecha e izquierda sus casitas muy limpias, con flores en las ventanas Unos chiquillos que sabían de dónde veníamos nos habían visto Sin actitud hostil, antes bien muy gentilmente se acercaron y caminaron en silencio a nuestro lado Parecía que comprendieran la importancia del momento y lo respetaban Frente a la primera casa, una mujer gorda, negra Vendía sobre una meseta de madera café y tortas de maíz, arepas Buenos días, señora Buenos días, hombres Dos cafés, por favor Sí, señores Y la buena mujer gruesa nos sirvió dos deliciosos cafés que bebimos de pie porque no había sillas ¿Cuánto le debo? Nada ¿Por qué? Porque quiero ofrecerles el primer café de la libertad Gracias ¿A qué hora hay autobús? Hoy como es fiesta no hay autobús, pero a las 11 hay un camión Muchas gracias Una joven de ojos negros y de piel muy ligeramente morena salió de la casa Entrad a sentaros en la casa, nos dijo con una bonita sonrisa Entramos y nos sentamos junto a una decena de personas que estaban bebiendo ron Porque saca la lengua a su amigo Está enfermo ¿Se puede hacer algo por él? No, nada Ha quedado paralítico Es preciso que entre en un hospital ¿Y quién le dará de comer? ¿Yo? ¿Es hermano tuyo? No, es un amigo ¿Tienes dinero, francés? Muy poco ¿Cómo sabes que soy francés? Aquí todo se sabe enseguida Ayer supimos que iban a ponerte en libertad También sabemos que te evadiste de la isla del diablo Y que la policía francesa te quiere capturar otra vez para volver a enviarte allá Pero no vendrán a buscarte aquí porque aquí ellos no mandan Nosotros te protegeremos ¿Por qué? Porque ¿Qué quieres decir? Toma, bebe un trago de ron y dale también a tu amigo Una mujer de unos 30 años, casi negra, tomó la palabra Me preguntó si estaba casado No Si mis padres todavía vivían Solo mi padre Estará contento al saber que estás en Venezuela En cuanto a eso, sí Un blanco, alto y seco, con grandes y simpáticos ojos Dijo a su vez Mi pariente no ha sabido decirte por qué te protegeremos Pues bien, voy a decírtelo yo Porque salvo en el caso de que esté rabioso Y entonces ya no se puede hacer nada Un hombre puede arrepentirse y ser bueno si se le ayuda Por esto te verás protegido en Venezuela Porque amamos al hombre y con la ayuda de Dios creemos en él ¿Por qué razón supones que estaba prisionero en diablo? Ciertamente por algo muy grave ¿Acaso por haber matado? ¿O por haber hecho un robo muy importante? ¿A cuántos años te condenaron? La cadena perpetua Aquí la pena máxima es de 30 años ¿Cuántos has cumplido? 13, pero soy libre Olvida, hombre Olvida lo más a prisa posible lo que sufriste en las cárceles francesas Y aquí en El Dorado Olvídalo porque si piensas demasiado en ello Tendrás que guardar rencor a los hombres Y acaso llegarás a odiarlos Solo el olvido te permitirá volverlos a amar y vivir entre ellos Cásate cuanto antes Las mujeres de este país son ardientes Y el amor que te dará la que habrás escogido Te ayudará Gracias a la felicidad y a los hijos A olvidar lo que hayas podido sufrir en el pasado Llegó el camión Di las gracias a aquellas buenas gentes Y salí sosteniendo a Picolino por el brazo Unos 10 pasajeros estaban sentados en los bancos situados detrás de la cabina del camión Con gran amabilidad Aquellas humildes personas del pueblo Nos cedieron las dos mejores plazas en la cabina Al lado del chofer Mientras viajábamos a toda velocidad en el camión Que saltaba como un loco sobre la pésima carretera Llena de baches y de protuberancias Pensé en el curioso pueblo venezolano No tenían instrucción Ni los pescadores del Golfo de Paria Ni los soldados rasos de El Dorado Ni aquel sencillo hombre del pueblo Que me habló en el interior de aquella casa de paja y de tierra Apenas si sabían leer y escribir Entonces ¿Cómo podían poseer tal sentido de la caridad cristiana? Tal nobleza de alma Que les permitía perdonar a los hombres que han delinquido ¿Cómo podían dar con las palabras de aliento Delicadamente apropiadas? Ofrecerse a ayudar al expresidiario Con sus consejos y con lo poco que poseían ¿Cuál era la razón de que los jefes del penal de El Dorado Personas instruidas Tanto los oficiales como el director Coincidieran con el pueblo en las mismas ideas? Dar una oportunidad a un hombre perdido Quienquiera que fuera Y sin tener en cuenta la importancia de su delito Estas cualidades no las pudieron haber heredado de los europeos Por tanto, les venían de los indios Como sea, debes sentir el mayor respeto hacia ellos, papillón Llegamos al Callao Una gran plaza Música Era el 5 de julio Claro, fiesta nacional Una abigarrada muchedumbre endomingada Característica de los trópicos Donde se mezclan toda clase de colores Negro, amarillo, blanco Y el cobrizo de los indios Cuya raza destaca siempre en los ojos un poco rasgados Y en la piel que tiende ya a aclararse Piccolín y yo, así como algunos otros pasajeros Bajamos de la plataforma Una muchacha que había bajado del camión se me acercó y me dijo No pagues Ya está liquidado El chofer nos deseó buena suerte Y el camión volvió a ponerse en marcha Con uno de mis pequeños paquetes en una mano Y picolino que me sonríe Que me sostenía el otro con los tres dedos Que le quedaban en la mano izquierda Reflexioné en lo que íbamos a hacer Poseía libras inglesas de las Antillas Y algunos centenares de Bolívares Obsequio de mis escasos alumnos de matemáticas En el presidio de El Dorado Tenía asimismo algunos diamantes en bruto Encontrados en las tomateras del huerto Que yo había trabajado La muchacha que nos había dicho que no pagáramos Me preguntó a dónde iba Y le respondí que buscaba una pequeña pensión Ven primero a mi casa Luego verás La seguimos Atravesamos la plaza Y a menos de 200 metros Llegamos a una calle sin pavimentar De casas bajas Todas de arcilla Con techos de paja De chapa o de zinc Nos detuvimos ante una de ellas Entrad Estáis en vuestra casa Dijo la muchacha Que aparentaba unos 18 años Nos hizo pasar primero Entramos en una sala limpia Con el suelo de tierra batida En ella se encontraba una mesa redonda Algunas sillas Y un hombre de unos 40 años De cabellos negros y lisos Talla mediana Y del mismo color que su hija Ladrillo claro Ojos de índio Había también tres muchachas De alrededor de 14, 15 y 16 años Papá Hermanas mías He aquí a unos extranjeros Que traigo a casa Salen de la cárcel de El Dorado Y no saben a dónde ir Os pido que los recibáis bien Sed bienvenidos Dijo el padre Repitiendo la fórmula consagrada Esta es vuestra casa Sentaos a la mesa ¿Tenéis hambre? ¿Queréis café? ¿Ron? No quise ofenderle rechazando Y acepté tomar café La casa estaba limpia Pero por la sencillez de su mobiliario Vi que eran pobres María Que os ha traído aquí Es mi hija mayor Reemplaza a su madre Que hace cinco años Nos dejó para irse Con un buscador de oro Prefiero deciroslo Antes de que lo sepáis por otros María Nos sirvió el café Entonces Pude mirarla más atentamente Porque fue a sentarse Al lado de su padre Justo frente a mí De pie Tras ella Estaban las tres hermanas También me observaban María Era hija de los trópicos Tenía unos grandes ojos negros Ligeramente rasgados Sus cabellos Rizados De un negro de azabache Partidos por una raya en medio Le llegaban a los hombros Sus rasgos Eran finos Y aunque se advirtiera Por el color de su piel mate Y cobrisa La presencia De una gota de sangre india No tenía ningún rasgo mongólico Su boca era sensual Y en ella lucían Unos dientes magníficos A veces sacaba la punta De su lengua Enteramente rosada Vestía una blusa blanca Con flores Cuyo amplio escote Descubría los hombros Y el nacimiento De los pechos apretados Bajo un sostén Que se adivinaba Bajo la blusa Aquella blusa Una pequeña falda negra Y zapatos de tacones bajos Eran sus galas En aquel día de fiesta Los labios de María Eran rojos De vivo carmín Y dos toques de lápiz En las esquinas de los ojos Subrayaban más Su inmensidad Esta es Esmeralda Dijo presentando A la más joven De sus hermanas La llamamos así A causa de sus ojos verdes Esta es Conchita Y la otra Rosita Porque se parece A una rosa Su tez Es mucho más clara Que la nuestra Y sus mejillas Se enrojecen Al menor motivo Ahora conoce usted A la familia Mi padre se llama José Los cinco No somos más que uno Porque nuestros corazones Laten siempre al unísono Y usted ¿Cómo se llama? Enrique ¿Ha estado usted Mucho tiempo en la cárcel? Trece años Pobre ¿Cómo debe usted De haber sufrido? Sí Mucho Papá ¿Qué podrá hacer Enrique aquí? No lo sé ¿Tiene usted un oficio? No Entonces vaya a la mina de oro Allí le darán trabajo ¿Y usted, José? ¿Qué hace? ¿Yo? Nada No trabajo porque pagan muy mal Aquello sí que era bueno En realidad pobres Pero iban vestidos muy limpiamente De todos modos No podía preguntarle De qué vivía Si robaba en lugar de trabajar Había que esperar Enrique ¿Dormirá usted aquí esta noche? Me dijo María Tenemos una habitación Donde antes dormía El hermano de mi padre Él se marchó Usted ocupará su lugar Nosotros cuidaremos Del enfermo Cuando vaya usted a trabajar No nos dé las gracias Porque no le damos nada No se trata más Que de una habitación desocupada No sabía qué decir Dejé que se ocupasen De mi pequeño paquete María se levantó Y las demás La siguieron hacia una puerta María había mentido La habitación estaba ocupada Porque sacaron de ella Cosas de mujeres Y las pusieron en otro sitio Dice como si no hubiera visto nada No había cama Aunque sí algo mejor Como la mayor parte De las veces en los trópicos Dos buenas hamacas de lana Una gran ventana Daba sobre un huerto Lleno de plátanos Mecido en la hamaca No acertaba a concertar Lo que me pasaba Cuán fácil había sido El primer día de libertad Demasiado fácil Tenía una habitación gratuita Y para cuidar de picolino Cuatro muchachas jóvenes Y encantadoras ¿Por qué me dejaba llevar así Como un niño? ¿Por qué? Estaba en un rincón del mundo Era verdad Pero sobre todo Creí que si me dejaba llevar Era porque había estado Encarcelado durante tanto tiempo Que no sabía más que obedecer Y entonces Que libre Debía tomar las decisiones Por mí mismo Me dejaba llevar Exactamente como un pájaro Al que acaban de abrir La puerta de la jaula Y que ya no sabe volar Tiene que volver a aprender Me dormí sin querer Pensar en el pasado Como me había aconsejado El hombre humilde De El Dorado Antes de dormirme Solo tuve un pensamiento La hospitalidad De aquellas gentes Era una cosa Desconcertante Y maravillosa Acabé de desayunar Dos huevos fritos Dos bananas fritas Cubiertas de margarina Y pan moreno María estaba en la habitación Lavando a picolín En el umbral de la puerta Apareció un hombre De su cinturón A un lado Colgaba un machete Arma corta De un solo filo Gentes de paz Dijo Según el modo De presentarse Los amigos ¿Qué quieres? Preguntó José Que había desayunado Conmigo El jefe civil Jefe de la policía local Quiere ver A los de Cayena No debes llamarlos así Llámalos por sus nombres Bueno José ¿Cómo se llaman? Enrique y Picolín Señor Enrique Venga usted conmigo Soy policía El jefe me envía ¿Qué quieren de ellos? Dijo María Que salió de la habitación Voy con él Esperada que me vista En pocos minutos María estaba dispuesta Enseguida Al salir a la calle Me cogió del brazo Sorprendido la miré Y ella me sonrió En poco tiempo Llegamos a la pequeña comisaría Había otros policías Todos de paisano Menos dos que iban de uniforme Con el machete en el cinto En una sala llena de fusiles Había un negro Que llevaba una gorra Con galones Me preguntó ¿Es usted el francés? Sí ¿Y el otro? Está enfermo Respondió María Soy el comandante De la policía Estoy a su servicio Para ayudarle En caso de necesidad Me llamo Alfonso Me alargó la mano Gracias Me llamo Enrique Enrique El jefe civil Quiere verte Tú no puedes entrar María Añadió al ver Que ella quería seguirme Entré en la habitación Contigo Buenos días francés Soy el jefe civil Siéntate Como que estás En residencia forzosa Aquí En Callao Te he hecho venir Para conocerte Estás bajo mi responsabilidad Me preguntó Lo que iba a hacer Dónde deseaba trabajar Hablamos un poco Y luego me dijo Ven a verme Para lo que sea Te ayudaré A organizar tu vida De la mejor manera posible Muchas gracias Ah, una cosa Debo advertirte Que vives en casa De unas muchachas Muy amables Y muy honestas Pero que su padre José Es un pirata Adiós María se había quedado fuera En la puerta de la comisaría En la actitud de los indios Cuando espera Inmóvil Sin moverse ni hablar con nadie Sin embargo María no era india A pesar de todo Debido a la pequeña cantidad De sangre que tenía La raza autóctona Se manifestaba Del brazo Ambos atravesamos El pueblo entero Porque tomamos Por otro camino Para volver a la casa ¿Qué quería de ti El jefe civil? Me preguntó María Que por primera vez Me tuteó Nada Me dijo que podía contar con él Para ayudarme Encontrar trabajo Y en el caso De que tuviera dificultades Enrique Ahora ni tú Ni tu amigo Tenéis necesidad De nadie Gracias María Pasamos ante la mesa De un vendedor ambulante Que ofrecía fantasías Para mujeres Collares Brazaletes Pendientes Broches Etcétera Ven Mira estas cosas Son bonitas La llevé hasta la mesa Y escogí el collar Más bonito Junto con unos pendientes Y tres collares Más modestos Para sus hermanas Aquellas fantasías De pacotilla Me costaron 30 bolívares Y pagué con un billete De 100 Inmediatamente Se puso los pendientes Y el collar Sus grandes ojos negros Brillaban de alegría Y me daban las gracias Como si se hubiera tratado De joyas preciosas Volvimos a la casa Las tres muchachas Chillaban de alegría Ante mi regalo Las dejé Y fui a mi habitación Necesitaba reflexionar solo Aquella familia Me había ofrecido Hospitalidad Con rara nobleza A pesar de todo Debía aceptar Tenía un poco De dinero venezolano Y unos dólares Sin contar los diamantes Con todo aquello Podía vivir Más de cuatro meses Sin preocupaciones Y hacer que cuidaran A Picolino Aquellas muchachas Eran muy bellas Como las flores De los trópicos De seguro Ardientes Sensuales Prontas a darse Con demasiada facilidad Sin cálculo Sin reflexionar demasiado Acababa de observar Cómo María me miraba Casi igual que una enamorada ¿Por qué resistir Tantas tentaciones? Lo mejor iba a ser Que me marchara De aquella casa Demasiado acogedora Porque no quería Por debilidad Acarrearles Preocupaciones Y sufrimientos Por otra parte Tenía 37 años Pronto cumpliría 38 Y aunque aparentaba Ser más joven Los años No pasaban en balda María no había cumplido 18 Y sus hermanas Eran más jóvenes Todavía Consideré que debía Marcharme Lo mejor iba a ser Dejar a Picolino A su cuidado Pasándoles un tanto Claro está Señor José Quiero hablarle a solas ¿Le apetece que vayamos A beber un ron En el café de la plaza? Sí Pero no me llames señor Llámame José Y yo te llamaré Enrique Vamos María Nos vamos un momento A la plaza Cámbiese de camisa Enrique Me dijo María La que lleva Está algo sucia Me fui a la habitación A cambiarme de camisa Antes de marcharme María me dijo No esté allí Demasiado tiempo Enrique Sobre todo No beba demasiado Y antes de que Sorprendido Tuviese tiempo De retirarme Me dio un beso En la mejilla El padre se rió Y afirmó María está ya Enamorada de ti De camino hacia el bar Empecé con mis explicaciones José Usted Usted y su familia Me han alojado En este primer día De libertad Y se lo agradezco Infinito Tengo casi la edad De usted Y no quisiera Pagarle mal Su hospitalidad Usted como hombre Debe comprender Que viviendo Junto a sus hijas Sería difícil No enamorarme De una de ellas Ahora bien Mi edad Dóbla la de la mayor Y estoy casado Legalmente en Francia Así pues Vamos a beber Uno o dos vasos Y luego me acompañará A una pequeña pensión Que no sea cara Tengo con qué pagar Francés Eres todo un hombre Me dijo José Mirándome a los ojos Dame la mano Que te la apriete fuerte Como a un hermano Para darte las gracias Por lo que acabas de decir A un pobre hombre como yo Mira Aquí acaso las cosas No ocurren como en tu país Casi nadie está casado Legítimamente Se gustan Se hacen el amor Y si viene un hijo Fundan un hogar La gente se une Con tanta facilidad Como se separan En nuestro país Hace mucho calor Y por ello Nuestras mujeres Son ardientes Tienen sed de amor Del placer de la carne Son precoces María es una excepción Pues no ha tenido todavía Ninguna aventura Aunque tenga ya 18 años Creo que la moral De tu país Es mejor que la nuestra Porque ahí Porque hay aquí Muchas mujeres Con hijos sin padre Y esto es un problema Muy grave Pero ¿Qué vamos a hacer? Dios ha dicho Que nos amáramos Y tuviéramos hijos Las mujeres de este país No son calculadoras No buscan una posición social Al darse a un hombre Quieren amar Y ser amadas Así Con naturalidad Sin más Son fieles Mientras las plazcas sexualmente De lo contrario Es otra cosa Y sin embargo Son madres ejemplares Que se sacrifican Por sus pequeños Hasta el extremo De mantenerlos Cuando ya podrían trabajar Por tanto Aunque reconozca Que estarás sujeto A tentaciones constantes Quédate en casa Te lo pido una vez más Estoy contento De tener un hombre Como tú en casa Entramos en el bar Antes que yo pudiera replicar Era a la vez Bar y colmado Había una decena De hombres sentados Bebían cubalibres Una mezcla de ron Y de coca cola Entraron varias personas A estrecharme la mano Y darme la bienvenida A su pueblo Cada vez José me presentaba Como un amigo Que vivía en su casa Bebimos bastante Cuando pedí la cuenta José casi se molestó Porque estaba empeñado En pagar Sin embargo Conseguí que el dueño Rechazara su dinero Y cogiera el mío ¿Qué te pareció Este fragmento? Bueno, no Pues mucho Que comentar Bueno Varias Varias cosas Lo primero que Me llama la atención O bueno Lo primero que quería Que charláramos Un poco Bueno ¿Qué te parecen Las descripciones De este texto? Hace mucho Pero muchísimo Tiempo Que no No escuchaba Bueno No leía Nada Que estuviera Como tan Detallado Creo que No sé Últimamente Bueno Últimamente Me dedicaba A las novelas De detectives Y pues Son muy Escuetas Entonces Creo que Esto Me sorprende Mucho Después Como de Varias novelas De esas Porque pues El autor Nos describe Cada detalle Entonces Bueno Nos tomamos Un café El café Era así O asado Bueno La ropa La situación Etcétera Quería preguntarte Bueno Quería abrir De pronto La charla Preguntándote Bueno ¿Qué te pareció Eso? ¿Te pareció Extraño Como a mí? O bueno ¿Cómo lo viste? Sí Al principio Es medio Raro Pero Teniendo en cuenta Que Que estamos Que es como Una historia autobiográfica Y que este personaje Nos está contando Pues Qué es lo que está pasando Como en su vida Y es una narración Como Como muy personal Me parece que se ajusta Muy bien a esa Como a ese contexto Es como 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 la historia Como historias de viajeros Como Como la historia De este Este personaje No sé Que se va y recorre Muchas Partes del mundo Y llega a algún lugar A contar sus historias Que Y que uno como que no sabe Si eso sí es cierto o no Pero El tipo se Se riega en prosa Contando sus vainas Entonces Si uno Como que lo ve Por ese lado Creo yo Que esas historias Tienen la característica De que Esa riqueza De los detalles Como que Busca ser Las más creíbles Si yo Si yo Quiero contar Una historia Así fantástica Así muy rara Muy loca Entre más detalles De pronto la gente Dice Oiga no pues Si fue tan vívido Si tiene los recuerdos Tan frescos En su cabeza Pues no No puedo Dudar de esa narración Tan Tan específica Tan Tan puntual De las cosas Que me están contando Entonces Creería yo Que tiene como ese matiz De Es una persona Que nos está contando Ese viaje Esa travesía Como veíamos al inicio Pues Es una persona Que escapó De una cárcel Así Con unas aventuras Súper locas Y ahora Está mirando A ver qué hace Con esa libertad Entonces Creo que se ajusta Muy bien A la temática Al tono De la historia Que nos están contando Y Me pareció Interesante Que Que no No solo son Las descripciones De los sitios Sino también De las personas Que hace mucho Énfasis Mucho Matiza Perdón Matiza No Resalta mucho Las descripciones De estas personas Con las que se va Encontrando Y bueno Pues Teniendo en cuenta También Que es una novela Ya con su Con sus Con sus Años Es Banco Es de 1973 Como tú mencionabas En el chat Algunas de estas Descripciones Al principio Me sonaban raras A pesar de ser Algo del 73 Me parecía Extraño No sé Parecía Un texto Mucho más viejo Como un texto De estos De Fray Bartolomé De las casas En sus aventuras Por las Américas Describiendo a la gente Porque les parecía Gente súper rara Y Ese matiz Tan fuerte Entre El francés Y los venezolanos Y como Como que están Es prácticamente Como si fuera La historia De un extraterrestre El tipo Es alguien De otro mundo Básicamente Tanto culturalmente Como socialmente Como físicamente Incluso Hace mucha Puntillea mucho El aspecto físico Entonces Me parece curioso Teniendo en cuenta Pues que Guyana y Venezuela Son vecinos O sea Pues bueno Obviamente No sé Si uno Aquí en Colombia Si vemos Por ejemplo Alguien de Venezuela Alguien de Perú Alguien de Ecuador De pronto Podemos identificar Rasgos Que nos Distingan Y ellos También dirán Bueno Este es colombiano Porque se le nota En la cara Pero Pero pues No creo que sean Diferencias tan marcadas En este caso Es como Lo que tú mencionabas En alguna ocasión Es que Guyana francesa No es Guyana francesa Es Francia Prácticamente Y parece que Eso está como muy Como muy interiorizado En esta historia El personaje No es De Guyana El personaje No es De América El personaje Es un francés Y como tal Nos lo presentan Y Esa extrañeza Con los lugareños Nos hace ver Como Como que este tipo Está en un sitio Que Desconoce completamente Y que no es No es En el que se siente Cómodo No es en el que Se siente Libre A pesar de que Está libre Y creo que eso Va a jugar un poco Con la historia De este personaje En la búsqueda De poder poner En práctica Esa libertad Que recién adquirió Sí Completamente De acuerdo Bueno Tengo que ser Muy sincera Y es que Bueno A mí sí Pues Me rayó un poco Ese tema De esas descripciones Sobre todo Con No sé Cuando decía Que parecen indios O No Ella no era india Bueno En el caso De Punto Del personaje De María Entonces Bueno Sí Lo que hemos hablado Siempre Estos personajes Femeninos Escritos Por hombres Entonces Sí Bueno Ella está vestida Así porque es de fiesta A las mujeres Las mujeres Solo buscan Que las amen Etcétera Etcétera Que bueno Creo que Son cosas Que envejecen Un poco mal Solo un poco Bueno A mi parecer No Y esta es mi opinión Completamente personal Como Les comentábamos Pues es Una novela Emblemática Aunque Sí Leía Bueno También quería Preguntarte Sobre los ¿Cómo te han parecido Por ejemplo Los diálogos? Porque bueno A mí me pareció Súper robótico Todo ¿No? Entonces ¿Cuánto le debo? No Nada ¿Por qué? Es gratis Porque es su primer día De libertad O algo así Bueno De todas maneras Pues Como tú dices Pues es Es un género Diferente ¿No? Aquí estamos tratando De Ver Con lo mayor Objetividad posible Aunque Esto Nos Queda muy bien Esta semana Casualmente Con La gente Del club De lectura De mirabilia Estábamos Hablando De Qué diferencia Una Autobiografía De la Autoficción Y bueno Salían Bastantes ideas Y todo Yo les comentaba Que a mí Me parecía Que la Autoficción Pues era ya Pasarse De cierto Punto Donde Donde Los hechos Ya no Eran Tan Hechos Pero bueno Quería preguntarte Bueno Qué Piensas Al respecto Y bueno Qué piensas Sobre Esos Diálogos No Quisiera Decir Que Entonces no Este texto Pues no Envejeció Bien Ni nada De eso Pero Si me Me parece Curioso Además Que bueno Puede Tratarse También Por el Tema De que Es otro Género Entonces Bueno No Estamos Hablando Como De una Novela Donde Tenemos Como Extensiones De diálogos Etcétera Pero bueno Quería preguntarte Cómo lo viste Tú Y bueno Qué Opinas De ese Asunto De la Autobiografía La Autoficción Como En qué Categoría Crees Que Entra Este Texto Si Con los Diálogos Si Claramente Son Son Rarísimos Creo Yo Que Que Parte De eso Es Que El Autor Quiere O bueno Al menos En este Primer Capítulo Y teniendo En cuenta Las temáticas De papillón Que son Como Pues La Opresión Como El castigo Injusto Los malos Tratos En Estas Cárceles Que Fue Condenado Por algo Que Supuestamente Por un Crimen Que no Cometió Creo Que El Interés Del Autor Es Como Enfocarse Mucho En ese Tema Entonces Eso hace Que Esos Diálogos Suenen Como Como Sí Como Diálogos Así Súper Artificiosos Súper La gente No habla Así En la Vida Real Y Esas Cosas No No Pasan En La Real Pero Pues Quiere Como Enfatizar Eso Si Tengo Que Parar El Bus No Es Que Es Su Regalo Por estar Libre O Pues No Sé Supongo Que El Autor Estaba Pensando Que Uno Sentía Como Oh Por Dios Que Gran Enseñanza Que Gran Algo Por El Estilo Porque Será Como El Énfasis Tal Vez Que Quería Que Quería Hacer Y Pero Pues Sí Creo Que Con Los Diálogos No Funciona Tan Bien Además Que Son En Ciertos Lugares Están Como Muy Entremezclados Hay Mucha Gente Hablando Al Mismo Tiempo Y Como Son Tan Planos Pues Uno Como Que No Sabe Quién Es Quién Es Quién Todos Hablan Igual Entonces Sí Exactamente Sí Como Que Uno No Es Consciente De Que Ahí Se Está Llevando A Cabo Un Diálogo Sino Que Uno Sigue Leyendo Y Es Como Si El Libro Sigue Pero No Hubo Un Momento De Suena Suena Más Bonito O Tiene Otra Composición No Se Tocaría Mirar La Fuente Original A ver A ver Qué Pasa En Francés Pero En Este Caso Sí Creo Que Los Diálogos No Funcionan Tan Bien Ahí En Ese Asunto Y Con Respecto A la Autobiografía Pues No Sé Yo Creería Que Bueno Me Cuesta Creer Que Digamos Estos Hechos Que Están Narrando Este Personaje Son Ciertos No Están Narradas Ni Siquiera De Una Manera En La Que Uno Pueda Concebir Que Son Así Porque Todo Lo Que Está Pasando Es Muy Extraño Y Las Explicaciones Son Muy Superficiales Porque Todo El Mundo Sabe Quién Soy No Porque Aquí Todo El Mundo Se Esta Gente Me Recibe Así Como Tan Amigablemente Tan Amorosamente No 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 Creo Que Eso Pase Ni En Esa Época Ni Hoy En Día Hoy En Día Mucho Menos Pero Eso Pues Me Pareció Como Bonita Esa Forma De Presentar El Asunto Ante La Reivindicación De Un Preso Como Pues Esa Ese Fragmento Que Menciona El Personaje Cuando Dice Que Pues Si Todo Hombre Así Si Haya Equivocado Pues Tiene Derecho A Redimirse Bla 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 Ese Especto Me Pareció Interesante Como En El Tratamiento General De Los Tópicos De Las Dos Novelas Me Pareció Chévere Pero Pues Si Yo Creo Que Eso Difícilmente Lo Podríamos Catalogar Como Autobiográfico 100% O sea No Creo Que Eso Le Y No La Narración No Nos Da Razones Para Creer Que Eso Si Pasó Así Porque Es Demasiado Es Como Demasiado Edulcorada Y Además De Edulcorada Es Como Como Estábamos Hablando Como Estos Libros De Sociólogos Antropólogos Extranjeros Por Allá En Los 60 70 Cuando Venían Por Acá Y Que Eran Prácticamente Como Un Europeo Analizando Miquitos De Suramérica O sea Como Que Ellos Estaban En Otro Nivel Y Nosotros Acá Como Así Tan Bonitos Los Indiecitos Miren Cómo Hacen Sus Casitas Y Cómo Viven En Sociedad Y Bla 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 Que Muchas Descripciones De No No Sé Parece Que El Autor Si Uno Juega De Muy Buena Fe Parece Que El Autor Es Condescendiente Como Con Buena Onda Pero Lo Termina Haciendo Terriblemente Mal Es Como Si Yo Quiero Decir Que Esta Gente Es Muy Buena Gente Y Bueno Que Si Que Tienen Estas Características Y Pues Que Son Descendientes De Indios Y Indígenas Y Bla 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 Pero La Forma En La Que Está Escrito Si Yo También Estoy De Acuerdo Con Que Envejeció Muy 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 Mal Las Descripciones De Las Mujeres Es El Cliché Más Cliché Del Mundo Con Respecto A Los Latinos Son Mujeres Ardientes Porque Viven Bajo El Sol En El Trópico Entonces Viven Calientes A Toda Hora Es Ok Ok Es Una Descripción Súper Súper Cliché Suda Ya Hace Mucho Tiempo Y Pues Bueno Si Lo Vemos En Ese Contexto Del Libro En Su Época Probablemente Era una Descripción Con la Que Mucha Mente Estaba De Acuerdo Y De De Echo Esa 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 Conotación Que Todavía Se Mantiene No Con Esos Rasgos Tan Sexistas Fuertemente Pero Pues Si Hoy En Día Si Le Preguntas No Sea A Un Europeo A Un Estadounidense Probablemente Te van a decir Que la Gente De Allá Es Fría Y La Gente De Acá Es Mucho Más Cálida Ya No Con Esos Tintes Que Se Presentan Acá Pero Es Una Concepción Que Sigue Existiendo Como Que Aquí La Gente Es Amable Es Querida Como Que No Está Estableciendo Las relaciones O No Está Pensando En Segundas Intenciones Cuando Le Habla A Otra Persona Sino Que Simplemente Es Amigable Y Ya Porque Si Entonces Si Es Es Muy Raro Es Muy Curioso Como Lo Como Lo Presenta Yo Creo Que Tiene Tiene Mucho Que Ver Con Cómo Se Veía Al Latino A La Latina En Esa Época Y También Con Esas Con Ese Tipo De Descripciones Que Se Hacen Desde Ese Pedestal Yo Soy Francés Yo Soy Europeo Y Estoy Como Viendo Esta Gente Desde Una Órbita Diferente Como Que Los Estoy Analizando Desde Un Espectro Diferente Y También Pues Es Como Muy Como Muy Condescendiente En El Aspecto Económico También Como Ah No Llegué A la Casa Y Esta Muchacha Pues Si Tiene Ahí Su Camisita Y Su Faldita Y Esa 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 Como Si Como Que Uno Se Encuentra Con Con Ese Soberbia Sino Como Con Esa Condescendencia Que A veces Lo Raya Uno Más Que Si Fuera La Soberbia Pura Es Si Es 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 Raro Es Raro Si Totalmente De acuerdo Si Estaba Leyendo Unas Bueno Unas Unos Textos Bueno Descriptivos De Pues El autor Y Todo Esto Bueno Digamos Que Tal vez Ya Para Finalizar Lo Que Podríamos Decir O Bueno Podríamos Adherirnos De pronto A esa Descripción Y Es Que Bueno Lo Que Cuenta Este Autor Pues No Es Nuevo De hecho Que No Era Un Tema Nuevo Tampoco Cuando Lo Escribió Ni Siquiera En Esta Época Pero Que Lo Cuenta También Que Se Vive Como Si De Estuvieras Ahí Y Bueno Que Eso Es Lo Importante Esto Lo Escribe Antonio Rivas Creo Que Lo Escribe En El Prólogo Pero De Papillón No De Esta Pero Si Digamos Que Respecto Al Estilo Del Autor Parece Que Tuvo Su Acogida Precisamente Porque Era Un Estilo Vivido Porque Nos Daba Muchas Descripciones Etc Entonces Bueno No Se No 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 Se Si Quieres Decir Algo Más Sobre La Autobiografía O La Autoficción Será Que Esto Puede Entrar De Pronto En Una Autoficción Un Poco Disfrazada de autobiografía o bueno que piensas de pronto que puede ser o bueno como podríamos definir como género esta historia ya para ir terminando bueno yo creo que estoy en una sombra gris porque efectivamente si hay registro de que este personaje estuvo en la cárcel, fue perseguido se escapó, lo volvieron a coger, volvió y se escapó se desplazó hacia Venezuela, bueno todo eso si está como registrado como que si son hechos que se pueden o al menos que hay alguna manera de verificarlos pero creo que si está muy adornado no sé si no sé si exista un género para eso pero creería que puede ser fácilmente como estas historias de como estas biografías de la antigüedad, las biografías de los césares o las biografías de de los gobernantes griegos de los filósofos griegos cosas como las que hacía Diógenes Laercio en la antigüedad que era pues contar la vida de obra y milagros de la gente y pues ahí siempre se metían cositas como pues si este personaje me caía bien entonces no era lo mejor era excelente era vivía aventuras muy grandes etcétera este me caía mal entonces no era una persona enfermiza no era muy buen orador no era muy buen político lo que sea aquí yo creo que tenemos un poquito de eso como que si si nos están contando esa esa historia de este personaje pero pues teniendo en cuenta también que es una autobiografía yo creo que 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 el el autor si es un poco como como que quiere exaltar un poco lo que le pasó y pues obviamente en esa búsqueda de hablar de la libertad y de las injusticias y de todo ese sistema penitenciario y sistema legal que lo acusó injustamente y contra el que se quiere despachar pues uno entiende que se tome sus licencias y y pues adorne la historia con muchas cosas además que está contada de una manera que pues tampoco es típica en las en las biografías no como que no es es una historia es una novela no es no es la historia no es la biografía así como no sé como llamarla como académica entre comillas es una historia con cosas reales y ya entonces si no no sabría como en que en que marco ponerla porque no creo que sea una biografía una autobiografía en la cual uno puede decir bueno me puedo guiar o me puedo enfocar en estas dos novelas para saber qué fue lo que le pasó a este personaje probablemente no me enteraré algunas cosas pero muchas otras seguramente no fueron así como las están contando pero pues tampoco es completamente inventado pues si tiene como su asidero en la en hechos que sí le ocurrieron entonces si yo tuviera que apostar por un por un género no yo la pongo como no sé es es una novela no no creo que quepa dentro de autobiografía pura 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 y y autobiografía con ficción pues probablemente pero pero si no sabría como 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 acomodarla también ahí en ese género bueno no pues es una pregunta que les dejamos a quienes bueno nos acompañaron hoy en nuestra emisión a través del chat y por supuesto a quienes nos van a acompañar a través de nuestras emisiones en youtube nuestras retransmisiones cuéntenos que bueno sabemos que no para nada es bueno poner etiquetas ni nada de esto sin embargo bueno cuéntenos qué opinan ustedes en este debate dentro de qué categoría pondrían esta novela teniendo en cuenta pues ya el trasfondo teniendo en cuenta si de dónde viene un poco esto entonces bueno las invitamos los invitamos a que continuemos esta conversación a través de nuestras redes sociales ya saben bueno tenemos nuestras retransmisiones en youtube pero también tenemos nuestras comunidades en redes sociales principalmente facebook e instagram entonces bueno si quieren conectar con nosotros ya saben estamos a un mensaje de distancia así que pues para ver más información por ejemplo de nuestras iniciativas ya saben que estamos en instagram una de nuestras iniciativas es la de nuestros apapachables liter amigo así que bueno la pueden encontrar en nuestro instagram y también tenemos nuestra comunidad en facebook con bueno tenemos ahora emisiones en vivo de nuestros amigos nuestros compañeros que también están hablando de literatura pero también están hablando de cine de bueno de todas estas cosas que nos interesan así que bueno ya saben estamos ahí con ustedes haciendo comunidad como les decíamos al principio nos encanta pues que nos envían sus mensajes estamos en instagram por ejemplo publicando bueno ya que pasamos a el país de la zamba y la sabrosura estábamos preguntando por ahí bueno qué autores debíamos leer ya tenemos unas ideas así que bueno la próxima semana ya tendremos entonces esas lecturas esas menciones a quienes nos ayuden y así hacemos comunidad a ti Iván te agradezco muchísimo por tu compañía hoy por esta excelente lectura si María Alexandra fue una de las que nos apoyó y nos está haciendo campaña por su favorita así que bueno ya tendremos más noticias por ahí lo estaremos comentando así que bueno muchísimas gracias a María Alexandra la gente que nos acompaña en el chat a Nuri como siempre un saludo muy muy especial y pues bueno no sé si tengas algunas palabras de despedida nada muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en esta emisión a quienes nos acompañarán en las repeticiones de YouTube y bueno les dejamos para que pasen una excelente noche vayan y se abrigan porque está haciendo mucho mucho frío y nos vemos la próxima semana con más lecturas aquí en uno de cada estantería en vivo que estén muy bien nos vemos en las estanterías chao 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 Gracias por ver el video.